Hay elementos aquí que yo creo que es muy bueno y tiene que ver con esa confianza que tiene el pueblo en nuestra experiencia en el trabajo de manera general de la ciencia y también del desarrollo de la vacuna. Y eso que se habla entonces de ensayo clínico, estudio de intervención, intervención sanitaria, tiene un grupo de elementos que los respaldan. Yo creo que Oquita lo decía muy bien y es esa confianza que también nos permite trabajarlo. Pero cumplen estándares, es decir, todos estos procesos que vamos a hacer cumplen estándares éticos que están aprobados para las investigaciones en seres humanos, es decir, no hay nada improvisado por detrás de lo que vamos a hacer. Cuenta con procedimientos metodológicos, además para poderlo organizar tienen un plan de aseguramiento y por detrás hay un grupo de elementos que sí se ajustan a cada una de las características de ellos, pero son de manera realmente organizada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ir ajustando en el tiempo, es decir, varias sesiones de trabajo, varias sesiones de información para poderlo decir acorde a las diferentes fases en que vamos pasando y también al escalado productivo de las vacunas que muy bien explicó el presidente. Hay una diapositiva, lo voy a ir pasando rápido, eso seguro después ustedes lo van a dejar para que las personas... La intervención, vamos a una segunda etapa de la intervención de los trabajadores de la salud y de grupos de riesgo del resto del país. Por lo tanto, todos los que ya vacunamos, trabajadores de la salud, ahora vamos con el resto en todo el país. En todas las provincias que quedan. Y ese proceso lo vamos a hacer entre mayo y junio, ya se está organizando en todos los territorios, ya está levantado el personal, ya se están trabajando los vacunatorios para poder hacerlo y que nos quede esa fuerza que está de frente, directo al enfrentamiento a la COVID, que esté vacunado. La Habana, la primera etapa de intervención sanitaria en La Habana. Esta primera etapa va a estar los municipios Regla, San Miguel del Padrón, Guanabacoa y Habana del Este. Comienza la primera quincena de mayo y se va a extender hasta el mes de junio. Eso, en las próximas semanas ya arrancamos la vacunación en estos municipios. Arranca la próxima semana. Mientras que Bollero, Cotorro y Arroyo Naranjo comienza la última semana de mayo y se va a extender hasta el mes de julio. Por lo tanto, siete municipios estarán en esta primera etapa de La Habana, donde estaremos utilizando nuestros candidatos vacunales en el proceso, hasta que, como explicó la compañera Oquita, nosotros lo tengamos, pero vamos a ir avanzando, tengamos el autorizo de uso de emergencia, pero vamos a irnos trabajando en la intervención. La segunda etapa de La Habana, que es los municipios Plaza, Playa, Centro Habana, Habana Vieja, Cerro, 10 de Octubre, La Liza y Marianado. Son los municipios que están trabajando en la fase 3 del ensayo clínico de Soberana. Hay que terminarlo. Y hay que esperar terminarlo porque ahí están también los resultados. No se puede violentar la ciencia tampoco ahí. Yo creo que el poder avanzar en el resto de los municipios también favorece a estos territorios. Bueno, eso comenzará en la segunda quincena del mes de junio y se va a extender hasta el mes de agosto. Además de La Habana, en esa frecuencia. No especificamos la fecha porque, aunque ya en el Consejo de Defensa de La Habana tenemos discutido la fecha en que vamos a comenzar en cada uno de los lugares y se han estado preparando condiciones en todos los municipios de Ulises, los que empiezan ahora, los que empiezan después, pero ya cada cual sabe en qué momento estaría comenzando la intervención. Santiago de Cuba también entra dentro de la intervención. La provincia de Santiago de Cuba va a comenzar la segunda quincena de mayo y se va a extender hasta el mes de junio. Estamos evaluando, comenzar por los municipios periféricos, porque aquí nos pasa también lo mismo con el municipio Cabecera en Santiago, que forma parte del ensayo clínico de Aldala, del candidato a vacunar a Aldala. Por lo tanto, empezamos ya a avanzar en el resto de los municipios de Santiago de Cuba. Lo vamos a hacer en la Isla de la Juventud. Yo creo que proteger la Isla de la Juventud, por lo que representa, comenzaremos en la segunda quincena de mayo y se va a extender hasta el mes de junio. No me estoy refiriendo a los números, los números están en pantalla, es decir, la cantidad de población que se ha estimado, se está haciendo el censo de cada una de las poblaciones. Se está trabajando aún para los que empiezan posteriormente para estar seguros, aunque después eso siempre tendrá sus ajustes por la manera de movimiento de personas. Pero ya tenemos el levantamiento de los estimados de personas que vamos a intervenir en esta etapa. Vamos a intervenir matanzas. Matanzas, yo expliqué la situación compleja que tienen en estos momentos, es la segunda provincia que tienen la situación, después de La Habana, la situación más compleja. Estaremos comenzando en la segunda quincena de mayo y se va a extender hasta el mes de junio. También la intervención en Matanzas en todo su territorio. Y en el caso de Pinar del Río, que había sido una provincia que había tenido también una situación compleja, vamos a estar trabajando con la población de 19 a 49 años. Este grupo poblacional estaríamos haciéndolo de la segunda quincena de junio y hasta el mes de agosto. Otros grupos poblacionales, por eso hablamos de grupos de riesgo y territorios de riesgo, donde vamos a comenzar. Es decir, la correspondencia que hay del análisis que hemos hecho, por eso estamos hablando de territorios y grupos poblacionales. En el caso de los adultos mayores de todo el país, y lo vamos a hacer al unísono en todo el país, con excepción de las provincias que se van a intervenir de manera integral, lo vamos a hacer desde la segunda quincena de junio hasta el mes de julio. Ya está la población estimada a intervenir. Y en el caso de la población de 40 a 59 años de todo el país, lo estaríamos haciendo de la segunda quincena de junio y hasta el mes de agosto. Estamos hablando del grupo vulnerable y también del grupo poblacional que es laboralmente activo, que está fundamentalmente en la calle, y que después son los que, una vez que pueden infestarse, pueden llegar también a la vivienda y transmitirle a los adultos mayores, a los niños, en todo este periodo que va a seguir siendo complejo, en lo que logramos contar la transmisión. Nosotros consideramos, y está la próxima, por favor, ahí se puede apreciar cómo tenemos previsto que sea en el tiempo. Si nosotros creemos, ahí tenemos hasta un estimado incluso del autorizo de SEMEA para el uso masivo, que pensamos que podamos ya hacerlo en el mes de junio. Por lo tanto, todo lo que hemos estado hablando, que se va a extender en el tiempo, ya estaríamos hablando con el autorizo de emergencia. Con el autorizo de emergencia. Es decir, el tiempo, por eso Oquita mencionaba la palabra temporal, en que vamos a hacer la intervención sanitaria, es lo que nos va a permitir avanzar. Pero nosotros pensamos que ya en el mes de junio tengamos inmunizados 22,6% de la población cubana. En julio, 33,5% y en agosto, el 70% de esa población. Es un número poblacional importante que yo creo que va a ser muy significativo a partir de los resultados que estamos demostrando. Cuando hay un grupo de elementos grandes que son importantes, que tienen que ver con elementos éticos, la aprobación de los protocolos de intervención sanitaria por el Ministerio de Salud Pública, están previstos. Las consideraciones de los comités de ética que avalen el desarrollo de la intervención, yo creo que prácticamente todos han hablado de este asunto. El principio de la voluntariedad, yo creo que eso tenemos, además todo el mundo lo tiene claro. Nadie, en una ocasión, salió alguien por las redes diciendo que si no se vacunaba, entonces le ponían 3.000 pesos de multa. Eso lo vimos por algún momento. El principio de la voluntariedad es clave. ¿La persona decide si se vacuna o no? Elementos éticos y voluntariedad son dos pilares claves de todo el proceso que vamos a hacer. Y el consentimiento informado. Las personas van a tener que firmar antes de hacer el procedimiento. Hay otro grupo de elementos organizativos que creo que es importante, después habrá que profundizar más en ello, vinculados a los sitios clínicos, serán los consultorios fundamentalmente, aunque en determinadas provincias y determinados lugares, los consultorios que no reúnan las condiciones se van a evaluar en otros lugares, como lo hemos estado haciendo en la capital. Siempre se van a certificar. Es decir, ningún lugar se va a improvisar. Es decir, son los lugares que hemos escogido, pero los vamos a preparar y certificarlos. Locales de observación. Las personas, una vez que se les realice el proceder, van a estar en observación durante un tiempo, bajo la observación del personal de salud, que es el tercer elemento que aparece ahí, donde se va a garantizar cobertura médica de enfermería. Va a haber una activa participación de los estudiantes, también de las ciencias médicas, en todo este proceso. La asistencia médica se va a mantener en los programas priorizados. Es decir, porque vayamos a hacer este procedimiento, no se va a desmontar el resto de las actividades vinculadas a la atención directa a la población. Va a haber un... y se está desarrollando un amplio proceso de capacitación. No hay improvisación durante este proceso, como no lo ha habido durante el proceso de los ensayos clínicos. Lo va a haber en la intervención y lo va a haber cuando sea en la vacunación masiva de nuestra población. Y bueno, hablaba de la certificación de todos los sitios y del personal que va a estar trabajando. Hay un grupo de elementos también, la próxima lo aparece, muy reflejado. Todos los elementos logísticos. En el medio de la situación compleja que tiene el país desde el punto de vista económico, a partir del bloqueo, lo hablábamos, Eduardo también lo ratificaba, se han garantizado los insumos necesarios para realizar la intervención. Se ha garantizado la cadena de frío, este candidato a vacunar, y ya cuando se convierte en vacuna, necesita frío, no como otras vacunas se mantiene en... Un frío normal. ...y 8 grados, y desarrollar el proceso de calibración también de todos los equipos para tener seguridad de lo que estamos haciendo. No se puede desmontar, realmente. Ninguna de las medidas que las personas están tomando, nadie porque se haya vacunado, en ninguna de las etapas puede desmontar ninguna de las medidas de protección. Al contrario, es mayor la responsabilidad que tenemos que pedirle para proteger al resto de los compañeros. Las vacunas no resuelven el problema en tres días. Necesita de un tiempo para nosotros poder tener un resultado en el tiempo. Y, finalmente, a pesar de ser un año de enfrentamiento difícil, nosotros hemos demostrado, yo creo que de conjunto, todas las entidades de la ciencia, todo el sistema de salud, y de manera el pueblo la fortaleza de que hacer juntos de la mejor manera es la forma de consolidar realmente el éxito del enfrentamiento a la pandemia, para juntos salir de esta compleja situación que drásticamente nos ha cambiado nuestras vidas.